El fentanilo no es solo una droga que está matando a más de 150 personas al día en Estados Unidos. Es también un elemento más en la confrontación geopolítica entre Estados Unidos y China. Una crisis que se suma a las tensiones sobre Taiwán, a la guerra comercial y al veto de Estados Unidos a la exportación de microchips. Estados Unidos considera que China es el principal proveedor de las sustancias que se utilizan para sintetizar esta droga, barata y potente. Y es que el fentanilo se ha convertido en una de las principales emergencias sanitarias del país. Es el principal responsable de las muertes por sobredosis en Estados Unidos. En esta ecuación, México tiene también un papel muy importante. Los cárteles mexicanos controlan el tráfico de sustancias hacia Estados Unidos. El control del mercado del fentanilo es una de las claves del enfrentamiento entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco, las dos principales organizaciones criminales del país. Y para algunos, toda esta situación podría considerarse como el reverso de una tercera guerra del opio. Las guerras del opio son un momento clave para entender el desarrollo del comercio global. En el siglo XIX, China era un país aislado del resto del mundo con solo un puerto abierto al comercio con el exterior. Mientras, Reino Unido era ya la principal potencia mundial, con una red comercial que abarcaba los cinco continentes. Desde China, los británicos importaban té, seda y porcelana. Pero al no poder comerciar sus productos con China, que solo permitía el pago directo con plata, soportaban un importante déficit comercial con los asiáticos. Para compensarlo, los británicos comenzaron a introducir en China el opio que producían en la India, algo que creó un gran número de adictos. El tráfico de opio era ilegal, tanto en China como en el Reino Unido. Pero las autoridades británicas lo consintieron, deseosas de equilibrar la balanza comercial y mantener sus reservas de plata. Con una epidemia de consumidores de opio amenazando la cohesión social, el emperador chino se lanzó a acabar con el opio en el país. Y así en 1839 se ordenó un bloqueo naval para impedir la llegada de buques europeos. Y a esto los británicos respondieron con el uso de la fuerza. Así empezó la primera guerra del opio, que duró cuatro años y que tuvo un segundo momento más cruento en 1856. China perdió ambos conflictos y fue obligada a abrir sus puertos y también a ceder a los ingleses el puerto de Hong Kong. Y en la actual crisis del fentanilo, sin embargo, los actores parecen invertidos. Esta vez es China el origen de la sustancia, un opioides sintético que está arrasando en Estados Unidos, provocando cada año decenas de miles de víctimas. Se trata de una sustancia muy potente y muy fácil de producir, cuyo uso está permitido como analgésico bajo prescripción y en el tratamiento del cáncer. Una droga sintética que solo requiere un puñado de sustancias para ser sintetizada de manera muy fácil en cualquier laboratorio casero. Y sus efectos son considerados 50 veces más potentes que la heroína. Una sola dosis de 2 miligramos puede ser fatal. A partir de 2013, el número de víctimas mortales se ha duplicado año tras año. Y en 2022 se calcula unos 80.000 sobre un total de 110.000 sobredosis. Más de medio millón de personas con sobredosis en menos de 10 años. Y las cifras no paran de crecer. Pero la guerra de Estados Unidos contra el fentanilo empezó en 2017. Donald Trump fue el primero en responsabilizar a China. Y es que China era el principal exportador de fentanilo en el mundo. Y las rutas de expedición no eran solo clandestines, sino que existía un mercado bastante accesible a todos a través de Internet. Pero además, la industria química de China es la principal responsable de la producción de precursores químicos que se usan para sintetizar esta droga. Pero para entender la actual crisis hay que mirar también a la frontera entre Estados Unidos y México. El tráfico del fentanilo pasa por aquí, por los 3.000 kilómetros que separan los dos países. Las incautaciones de droga han aumentado a lo largo de todos los puestos fronterizos. Especialmente entre San Diego y Tijuana, considerado el mayor punto de tránsito. Estas sustancias viajan desde China hasta México, por barco, hasta los puertos de Lázaro, Cárdenas y Manzanillo o Acapulco. Desde allí los cárteles se encargan de la preparación de la sustancia y de la distribución ilegal en Estados Unidos. El tráfico del fentanilo ha crecido a espaldas de la nueva política antidroga del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que ha pasado de la guerra en el narcotráfico a una política de diálogo llamada Abrazos No Balazos y ha enfriado la colaboración con la DEA, la agencia antidroga de Estados Unidos. Todo este nuevo escenario ha permitido la expansión del tráfico del fentanilo y la guerra entre los cárteles de Sinaloa y de Jalisco, nueva generación por el control del movimiento de esta sustancia. Tras las presiones de Estados Unidos en 2019, China declaró ilegales la producción y la venta de 25 variantes de fentanilo. Sin embargo, continúa produciendo y exportando los precursores de esta sustancia. El problema es que una provisión total es casi imposible porque basta modificar un poco la composición química de un precursor para obtener un producto diferente con propiedades muy parecidas. Y es este agujero del que se aprovechan los narcotraficantes de esta sustancia. Además, el actual auge del fentanilo está conectado con otra situación, la crisis mundial del opio. Afganistán es el principal productor de opio del mundo. Pero desde la vuelta de los talibanes al poder en 2021, el cultivo se ha reducido más de un 90%. El régimen ha impuesto una prohibición total que estaría funcionando. Y aunque el problema del fentanilo es precedente, la disminución del opio estaría también favoreciendo la difusión de esta droga. Básicamente, las ventajas son muchas. El fentanilo no necesita extensos terrenos con acceso a agua ni el trabajo de miles de agricultores para producirse. La misma cantidad de fentanilo se puede producir con unos cuantos cocineros con nociones básicas de química. El equivalente a una tonelada de heroína en fentanilo pesa apenas 20 kilos. Y son estas ventajas las que han llamado la atención de los cárteles mexicanos que han disparado sus ingresos procedentes por este tipo de droga. La colaboración en la lucha contra el narcotráfico entre Estados Unidos y China se ha visto afectada por las tensiones entre ambos países sobre Taiwán. Después de la visita de la portavoz de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán en 2022, China ha revocado su participación en los programas conjuntos sobre el control de drogas. Y la cuestión del fentanilo se ha convertido en un arma política dentro del propio juego político de Estados Unidos. Hasta ahora, la postura oficial del gobierno de Joe Biden es muy diplomática. Consideran que China hace la vista gorda y que los controles son muy laxos. Pero entre los republicanos, y sobre todo entre aquellos defensores de Donald Trump, están convencidos de que China está utilizando deliberadamente el fentanilo para dañar a Estados Unidos. En una especie de represalia asimétrica por la facilidad de Estados Unidos. Y esto lo hace que muchos consideren que estamos delante de la Tercera Guerra del Opio. El primer objetivo de los republicanos, sin embargo, no es China, sino México. Para solucionar el problema, en el Partido Republicano es cada vez más popular la idea de llevar a cabo una intervención militar directa para desbaratar los cárteles mexicanos, incluso si no hay un acuerdo con el gobierno mexicano. De hecho, parece que Trump tendría hasta un plan operativo que se ejecutaría en caso de volver a la presidencia de Estados Unidos. Una intervención que sería ilegal y que lo peor es que podría provocar un conflicto entre ambos países. Pero la clave para entender esta postura podría ser otra. La lucha contra la droga siempre ha sido crucial en las victorias de los republicanos. Richard Nixon ya lanzó la primera guerra total contra la droga apenas semanas antes de las elecciones presidenciales de 1972. Y Nixon ganó aquellas elecciones. George Bush, padre, en los años 80, fue el responsable de emprender la guerra contra los narcos colombianos cuando era vicepresidente de Ronald Reagan. Y consiguió ser elegido presidente en 1989. Y el mismo Donald Trump, en 2016, que lanzó la idea del muro en la frontera con México no solo para detener la inmigración, sino también para detener el tráfico de droga, ya se llevó su victoria. Y con las cifras de muertos por sobredosis disparadas, la guerra al narcotráfico podía volver a tener un papel clave en las elecciones de 2024. ¿Qué es esto? Gracias por ver el video.